Buenos días, muchísimas gracias a todos. Yo soy el presidente de la Asociación Red Colombiana de Facultades del Deporte. Voy a hablar de algunas evidencias. Nosotros ya habíamos participado en esta audiencia pública en algún momento cuando se presentó el primer proyecto de ley, al cual se le hicieron algunos ajustes, como la asociación. Nosotros entregamos un documento. En ese documento hicimos unas recomendaciones de unos textos. Recomendamos ocho artículos. De esos ocho artículos, pues, siete artículos hacen parte de este proyecto de ley. Básicamente, la recomendación se hizo sobre uno de los capítulos de la articulación del Sistema Nacional del Deporte con la educación física. Especialmente sobre el tema de la idoneidad de los profesionales en el área del deporte, la educación física y la recreación, y obviamente con la actividad física. Pero yo diría que uno de los aspectos que quedaría pendiente y con eso coincido con el profesor Chinchilla, que deberíamos revisar en el proyecto de ley. Yo pienso que eso no es difícil. El tema de la política pública en el ámbito de la educación física y cómo poder articular con el tema del Sistema Nacional del Deporte. Creo que fue el único artículo que nos quedó pendiente, pero yo diría que está el texto. Yo se lo voy a entregar al honorable representante. ¿Recuerdas el número del artículo? Ya le voy a dar el número del artículo que recomendamos y yo diría que eso no tiene ningún inconveniente. El otro tema es que la asociación hizo unas mesas de trabajo, nosotros recibimos las presentaciones de cada institución. Arcofade representa 35 instituciones de educación superior. Básicamente son 100 programas a nivel nacional. Recibimos esas propuestas y esa fue la propuesta que consolidamos y entregamos a Coldeportes. La otra recomendación de carácter general era que incluyeran tres normativas o tuvieran en cuenta tres normativas internacionales vigentes. Uno es la reforma de la Carta Internacional de UNESCO 2015, que hace parte, yo diría que no hay ningún inconveniente. El Código Mundial Antidopaje, que también está incluido ahí. Y el otro aspecto que vale la pena revisar, el tema de la Carta Olímpica, pero yo no veo ningún inconveniente sobre ese asunto. En Coldeportes dimos una primera discusión, que yo diría que hace parte de la discusión porque es un tema eminentemente jurídico. Con la reforma de la Carta Internacional de UNESCO, el primer artículo habla de que la práctica del deporte, la actividad física y la educación física son derechos fundamentales. Yo he recibido algunas inquietudes si esto es una ley ordinaria o es una ley estatutaria, pero eso es un tema que se puede revisar entendiendo que esa normativa que es externa no hace parte de la normativa interna a pesar de que Colombia firmó, es país signatario de la Carta Internacional de UNESCO. Las dos últimas recomendaciones sobre el registro único. Estamos de acuerdo en que no tuviéramos cada siete años o cada cinco años renovando reconocimientos deportivos. Nosotros estamos de acuerdo con esa modificación. De igual forma hicimos una recomendación sobre la Federación Deportiva Universitaria y hoy valoro que hace parte del proyecto de hoy y fue incluido. Yo diría que estamos de acuerdo con ese texto igual que la Asociación Colombiana de Universidades, el caso de Azcundeportes. Y el último artículo que es el artículo 283 de encontrar nuevas fuentes de financiación. Esto es un tema que discutimos en algún momento con el honorable representante sobre el tema de los datos de la telefonía móvil y de todo lo que tiene que ver con estos aspectos porque son recursos nuevos para el deporte. Y en algún momento también se discutió sobre el tema de la lotería. Yo diría que en términos generales el pensamiento de la Asociación Colombiana de Facultades está ahí solamente con esos pendientes que yo por cuestiones de tiempo entregaría los textos y el único artículo que está pendiente frente al tema de la política pública y de mejorar la articulación con el sector de la educación física en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Normativas internacionales quedaron incluidas. Revisaremos lo de la Carta Olímpica y si lo tiene allí, pues muy bien, lo felicito porque nos hace un gran aporte. Por favor. Siguiente, doctor Carlos González de la Asociación de Futbolistas y se prepara César Jerez, vicepresidente. Carlos Jerez. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Realmente voy a entrar muy concreto al proyecto de ley. Uno, cuando intervenimos, porque no hay ninguna asociación distinta de deportistas, sino la Asociación de Futbolistas de Colombia. Y, señor presidente, le quiero decir que evidentemente este foro demuestra que la ley todavía no está lo suficientemente discutida y esa ley todavía no se puede aprobar hasta que justamente no se observen algunas situaciones, algunas partes de la reglamentación que se requiere cambiar. Aquí no estamos en contra de nadie, ni de la directora de Coldeportes, ni de la comisión de la Cámara. Estamos planteando la oportunidad. Esta ley cada 20 años, cada 30 años se produce. Entonces, ya que estamos en este momento de producirla, discutámosla bien. Porque les voy a comentar algunos aspectos que en consideración, y me tomo la vocería de los deportistas, además de algunos otros comentarios que han hecho ya con relación a otros aspectos aquí tocados, voy a ser muy concreto en los siguientes. La participación de los deportistas. En nombre de los deportistas, de los futbolistas en este caso, nosotros no consideramos que cuando intervenimos en el proyecto de ley no teníamos sino voz en una asamblea de una federación. Ahora tenemos voz uno, voz y voto. Eso es inaudito. O sea, nosotros los deportistas estamos cansados por no utilizar otra palabra, otra expresión, de que sean únicamente los directivos los que hagan los reglamentos, los que hagan los estatutos, los que hagan absolutamente todo y nosotros los deportistas, que somos los que le damos la gloria al país y las medallas al país, no tengamos ninguna posibilidad de participación en las federaciones. Esto de que el Comité Olímpico no lo permite es falso, absolutamente falso. Porque cada país es autónomo en establecer la ley deportiva en su país. Y la Corte ha dicho que lo que regulemos como deporte aquí se tiene que cumplir. Lo que digan reglamentos privados no pueden estar por encima de la Constitución y de nuestras leyes. O sea, que es el momento y la oportunidad de darle la participación a los deportistas en las federaciones, a los técnicos en las federaciones, a los directores técnicos en las federaciones, a todo el mundo que tenga posibilidad. Aquí, en España, el 30% de la federación española acaban de hacer elecciones y tuvieron una participación casi del 20% en la asamblea. Tienen participación activa también. En Italia tienen el 30%. En Venezuela, un miembro de la Comisión, un futbolista hace parte de la Comisión, de la Comité Ejecutivo de la Federación. Entonces, nosotros, como hablábamos con los funcionarios, uno sin voto, ahora uno con voto, no es suficiente. Los deportistas necesitamos mayor participación en las federaciones y poder intervenir y participar en las decisiones de nuestros deportes, no más imposiciones. Segundo, la libertad de los aficionados. Intentan, no con éxito en la regulación, impedir que a los niños, para poder ir de un club aficionado a otro, puedan ir libremente. A pesar de que el parágrafo del artículo correspondiente trata de hacer la mención, porque es un decreto del año 76, el que todavía agrava a los deportistas, que no puedan ir libremente a competir donde ellos quieran. ¿Saben por qué? Porque son aficionados. Y hay reiterada jurisprudencia constitucional del libre desarrollo de la personalidad. Y a pesar de eso, el proyecto no dice el deportista aficionado va donde quiera, no tiene ningún tipo de restricción. Y eso lo necesitan los deportistas, porque no se imaginan los abusos que hay a nivel de todos los deportes, para efectos de que un niño o un deportista aficionado pueda pasar de un club aficionado a otro club aficionado. Eso no se puede admitir, es inadmisible y hay jurisprudencia reiterada en la Corte Constitucional sobre eso y el proyecto no lo toca en los términos que establece esa jurisprudencia. La SAS, doctor Prías, evidentemente, muy bonito la traída a colación de, muy importante la traída a colación de otros países. Mire, nos hemos, y se lo digo, dimos la participación en esta Comisión Séptima para poder construir el 1445 y ahora lo están desmontando. No puede ser posible, doctor Parías, que ahora que los clubes están operando, que ahora que los clubes están pagando, que ahora que las cosas están funcionando, vuelvan y les quiten el capital mínimo que se exige, vuelvan y le quiten. Además, en la 1445, ya, si usted lo ve bien en el proyecto de ley, ya usted no puede perder el reconocimiento deportivo, solamente le suspenden el reconocimiento deportivo, a pesar de la reiteración. Están cambiando la ley 1445 que dice, quien incumpla, se suspende. Y aquí, lo cambiaron mágicamente a que el que siga incumpliendo no tiene problema, le siguen presentando suspensiones. Yo le digo, señor superintendente, ¿cómo es posible, cómo es posible que un club como el Pereira, y no tengo nada en contra del Pereira, siga participando en liquidación hace cinco años y los acreedores todavía están esperando el pago de sus acreencias? Eso es inadmisible. Por decirlo de menos. Y sigue compitiendo con reconocimiento deportivo. Entonces, ¿cómo es el tema aquí del reconocimiento deportivo? Entonces, ¿esa función para qué opera? Si el Estado tiene que verificar que se cumplan con todos los preceptos de ese reconocimiento deportivo. Entonces, no solamente, doctora Clara Luz, el tema de la palabrita de la inspección. Aquí hay una solicitud respetuosa de nosotros. Ustedes tienen que seguir aprobando los reglamentos y los estatutos de las federaciones. ¿Y sabe por qué? Porque esos estatutos, delegándoselos, como lo está haciendo esta ley, a las federaciones, ellos pueden regular sus deportes como les dé la gana. Aquí, un futbolista que recurra a la justicia ordinaria hoy, hoy en Colombia, ¿cuántos? Se lo digo. Lo dice aprobar. Termine. Las funciones de aprobar. Termina, doctor. Se quedó aprobar los estatutos. Ya, aprobar. Ahí va. Pues justamente, lo que pasa es que la desproporción de tiempo de tres minutos a diez o a diez. No, yo le den uso de la palabra, pero termine tranquilamente y con mucho gusto le damos el uso de la palabra. El tema del reconocimiento deportivo, ya lo observé. El otro tema es, derogan, como bien lo anotaban, doce normas, doctora, hay que revisar cuáles de esas funciones que tenía Coldeportes de aprobar y otras más con relación a la cantidad de créditos que desaparecen, el 776, el 407. Hay que revisar porque evidentemente están quitando una cantidad de obligaciones que han operado, han funcionado y las están derogando totalmente de la ley del deporte. Entonces, para terminar, quiero solicitarle muy respetuosamente que justamente un tema para el fútbol, y ahora lo hablaba con el doctor de la DIMAYOR, con el doctor Arias. Ahí, a las carreras, mi querido doctor, regularon los derechos deportivos, regularon los convenios entre deportistas a la carrera. Eso no está bien regulado y eso no respeta la sentencia de la Corte Constitucional 320. Y eso es un tema muy sensible para los clubes. Es un tema que no se ha profundizado, es un tema que tiene necesariamente que tocarse. Lo de los convenios deportivos, lo de los derechos deportivos, todos esos aspectos porque están copiando una ley que es la ley 181 que la Corte Constitucional ordenó interpretar de otra forma y están trayendo la misma, la misma, la misma, el mismo artículo cambiándole de dos tornos. Se requiere desarrollar si en Colombia vamos o no vamos a mantener los derechos deportivos, si se van a permitir los convenios deportivos cuando el deportista, tal como está hecha la ley, los deportistas son dueños de sus derechos deportivos, hoy, de su transferencia y tal como está regulado no puede prestar los derechos deportivos porque tal como quedó el proyecto de ley no se escena en esa posibilidad. Entonces, no es un tema menor, son muchísimos los aspectos regulatorios que tiene que resolver este proyecto de ley y por eso afortunadamente pudimos intervenir porque si no el proyecto de ley hubiese sido aprobado el miércoles pasado, está de primero en el orden del día y este foro demuestra que le falta todavía mucho a ese proyecto de ley porque son muchos los aspectos que se requiere que se consulten, que se revisen, que se cambien y eso no se cambia de un día para otro. Por eso, respetuosamente le solicito a la directora de Coldeportes, como bien lo había manifestado y estamos en la mejor disposición de trabajar en ello, que el próximo 20 de julio en la nueva legislatura se presente el proyecto de ley que obviamente si tenemos el concurso de las federaciones, el concurso nuestro, el concurso de otras partes tal como lo han hecho conocer hoy y se desarrollan, seguramente no va a tener ninguna objeción para que haga su trámite legislativo. Esa es respetuosamente la posición que expresamos nosotros los futbolistas y en nombre de nosotros, además de que ya están haciendo la asociación de ciclistas, esperemos que en ese se vengan otros deportes. Es una pregunta al señor superintendente, ¿o yo puedo constituir una SAS si soy golfista o no? ¿Para eso se requiere una ley del deporte? Yo no creo. Gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra, gracias al doctor Carlos González, tiene el uso de la palabra el doctor, el señor César Jerez de Ansor C. Y se prepara Diego Corredor de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. No llegó Jerez. Diego Corredor, ¿se encuentra? ¿Está Diego Corredor? Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. Se prepara Danilo Caviede Castro, presidente del Consejo Territorial del Meta. Bueno, muy buenas tardes ya, muchas gracias por la oportunidad. Yo debo reiterar como presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física con 76 años en Colombia lo importante de la educación física en el proceso. Nosotros estuvimos participando en la mesa que se hizo para la educación física y como ustedes pudieron ver en el informe, pues solamente tuvimos una reunión y la verdad encontramos que aunque es un proyecto de ley más progresista que el anterior, en el anterior nosotros habíamos logrado en términos generales un consenso de la importancia de la educación física para el deporte colombiano. Es algo totalmente necesario revisar y ahondar un poco más en los, en cómo se incluyó en este proyecto de ley a la educación física. No solamente podemos pensar que se le puede solicitar cosas a la educación física y no se le puede apoyar. El deporte desde el sector tiene a la educación física como un pilar, ya lo hemos estado hablando. ¿De dónde van a salir las personas con el desarrollo motriz básico y necesario para ser deportistas de la educación física? ¿De dónde van a salir deportistas si la constitución de este país solicita que el 100% de los estudiantes tengan jornada única? ¿En qué momento va a haber educación física extraescolar si se lograra cumplir ese precepto de la constitución política? Entonces, yo sí les quiero solicitar fuertemente a esta comisión séptima que pueda tener en cuenta el documento que les haremos llegar que también se les hizo llegar a Coldeportes sobre uno, los conceptos básicos de la educación física. Dos, cómo podríamos estar nosotros en el sistema nacional del deporte. Y tres, cómo, si usted cree que somos tan importantes, no solamente nos pueden nombrar, tienen que también apoyarnos. Requerimos que desde el deporte, desde el sector del deporte, se tenga en cuenta la educación física porque no puede ser posible que desde allá se haya desarrollado que este hijo que tuvimos que se llamó deporte, que este hijo que tuvimos que se llamó actividad física, hoy, haga desaparecer a su papá. Y no es por una cosa de trámite o una cosa de logística, es porque finalmente si esa no se tiene como base, nosotros no podremos tener un desarrollo del deporte. Hoy el gran problema que tenemos en el deporte es el potencial, es el futuro de los deportistas nuevos y eso no va a pasar si no tenemos buena educación física. Les agradecemos mucho que tengan la posibilidad de interceder por nosotros ante el Ministerio de Educación para que en primaria y en preescolar hayan licenciados de educación física. pero la educación física también es necesaria en la actividad física. La educación física no se suscribe solamente a los colegios. La educación física es un proceso transversal y los estudios de actividad física han determinado que esos procesos en toda la etapa de la vida, esos procesos de educación física no solamente son un elemento fundamental, sino un eje fundamental para que nuestra sociedad pueda ser mejor deportista y más sana y saludable. Muchas gracias. Gracias.